Desaparecen muchas miras de Remus Siege, aunque por otro lado meten nueva empuñadura para las armas Aunque también han metido ciertos cambios en ciertos dispositivos, como por ejemplo los láseres Los láseres siempre han sido para que tus armas sean más precisas disparando desde cadera, ahora ya no El que no tengas ninguna mira va a hacer que tengas ventaja, ¿vale? Porque vamos a verlo todo ahora, pero antes vamos a ir tranquilamente a ver tranquilamente todo, ¿vale? El tema de las miras, ¿qué miras han desaparecido? Vale, han desaparecido las miras 1.5, 2.0 y 3.0 Estas miras han desaparecido Miras, caramelo, me acabas de decir que las miras 1.5, 2.0 y 3.0 han desaparecido Pero Frost sigue teniendo 1.5, no Como veis, ahora estas miras, las miras de aumento se llaman Magnificada A, B y C Estas, aunque tengan la misma carcasa, por ejemplo, que la 1.5, el aumento es de 2.5 Tanto la A, la B y la C, todas son el mismo aumento, es decir, todas son 2.5, una ACOG, ¿vale? Por ejemplo, aquí estamos con Doc, Doc tiene estas armas, pero estas armas son todas 2.5 Nos vamos a la P90 de Doc y vuelve a tener la Magnificada A, B y C, son todas miras 2.5 ¿Qué es lo que han hecho? Pues bien, en ataque, casi todos los operadores tienen miras largas Y en defensa han hecho que muchos operadores básicos tengan, como has visto, estas miras Vamos a ver aquí, a ver qué tiene, tata, tata, vaya ¡Qué casualidad! Como veis, no tenemos esas miras en todos los operadores, pero no os preocupéis, con calma, vamos a ir viendo todas las noticias Aquí abajo tenemos la mira de hierro ¿Qué es la mira de hierro? Literalmente es poner el arma sin mira ¿Qué es lo que va a hacer esta mira? Literalmente lo pone aquí Reduce el tiempo al apuntar por la mira, es decir, apuntas más rápido al no tener mira ¿Lógica? Bueno, no sé, tendremos que decirlo así, dejarlo así Ahora bien, ¿qué ha pasado con las 2.0 y las 3.0? Las han quitado del juego, como veis, están aquí Pero las miras 2.0 y 3.0 ya no son así Ahora las miras 2.0 y 3.0 son 3.5 ¿Vale? Como veis, las Magnificadas A, B y C son todas 2.5 Las telescópicas A y B son 3.5 ¿Vale? Aunque veáis aquí que esto es una mira 2.0 Y aunque esto veáis que es una mira 3.0 Las dos son miras 3.5 ¿Vale? Ahora bien, vamos a ver la nueva empuñadura En este caso es una empuñadura horizontal Es una empuñadura que, bueno, no la podéis ver aquí porque literalmente está bugueada Pero es una empuñadura que lo que hace es que mientras la tenga equipada Es que vas más rápido con el operador Ya sea andando, ya sea corriendo o ya sea apuntando Eres más rápido que si pones cualquier otra empuñadura Esto obviamente, dependiendo del blindaje que seas, pues vas a correr más o vas a correr menos Igualmente, poner la empuñadura horizontal va a hacer que corras más, andes más rápido Incluso que mientras vas apuntando, mientras vas caminando, apuntando, vas más rápido Por cierto, han cambiado también la empuñadura en ángulo Ahora, la empuñadura en ángulo lo que hace no es apuntar más rápido No, ahora lo que hace es que recargues más rápido tu arma Literalmente, ¿vale? Si tienes una empuñadura en ángulo equipada en cualquier arma O equipada en el arma, vas a hacer que recargues mucho más rápido Creo que era un 20% o un 30% si no recuerdo mal Mi opinión con respecto a todo lo que han hecho A ver, que hayan quitado las miras 1.5, 2.0 y 3.0 Es como, tío, metes una mira nueva hace algún que otro año Que es la 1.5, a la gente le encanta, a la gente se acostumbra a ella Y le dices que nada, que la quitas Tío, esas cosas no se hacen Para mí, cagado máximo, ¿vale? Que quitas la 1.5 Si han reutilizado la carcasa y ahora esa es, lo he dicho, 2.5 Hay muchas 2.5, hay también muchas 3.5 Pero es como en plan, o tienes una básica, ¿vale? Que es la 1.0, o tienes la 2.5, o tienes la 3.5 No hay algo intermedio, es o nada o demasiado Pero solamente me parece una gran cagada esto, ¿vale? Con respecto al tema de meter cambios en el láser, la mira de hierro Esa empuñadura nueva, esa empuñadura en ángulo y tal Me parece chulo, ¿vale? Me parece algo guay que cada una de las cosas haga una cosa distinta Según tu manera de jugar, según todo, ¿vale? Claro, y otra cosa Ahora, con esto de que con una cosa apuntas más rápido Si le pones la mira de hierro también apuntas más rápido ¿Qué quiere decir? Que de base se apunta mucho más lento que antes, ¿vale? Pero bastante más lento ¿Qué ocurre? Que han metido estos accesorios para que la gente tenga que estar cambiando Tal, a ver qué le conviene más, a ver qué le conviene menos y tal Está haciendo pruebas bastante desactivas Y lo mejor para todo esto es literalmente Para que apuntes mucho más rápido es Ponerse el láser y la mira de hierro, ¿vale? Eso digamos lo mejor para apuntar lo más rápido posible Lo peor, obviamente, ni tener mira de hierro ni tener láser, ¿vale? Por ejemplo, si tienes el láser y tienes una mira de hierro Tardas 0,0022 segundos en apuntar, ¿vale? Y si no tienes nada Tardas 0,0027 Visto así a nivel de números No se nota demasiado Pero si es que esto que luego en partida sí que se nota O sea, lo mejor de todo es láser más mira Lo segundo mejor es láser Lo tercero mejor es mira de hierro Y luego ya lo peor que es ir sin nada como tal Gente, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado todos estos cambios? Por supuesto, like arriba Y compartid con si vienen muchos videitos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo